Apreciados compatriotas, vamos a hablar de uno de los grandes colombianos nacido en los primeros momentos de nuestro país, Diego de Torres y Moyachoque. Nació en Tunja en septiembre de 1549, hijo del encomendero español de Turmequé, don Juan de Torres, y de la princesa chipcha Catalina de Moyachoque. Don Diego se formó en la Escuela para Indios Nobles que había en Tunja, regentada por el dominico Diego del Águila. Fue lector, fue también un gran caballista, pero decidió en algún momento reivindicar los derechos de los naturales de estas tierras. Procedió a elaborar el primer mapa que tuvimos tanto de Tunja como de Bogotá y elaboró un memorial de 22 capítulos para llevárselo al rey de España. Emprendió un viaje, naufragó, permaneció un tiempo en Cuba esperando recoger algún dinero mientras trabajaba, volvió a emprender el viaje y cuando llegó a España pidió una cita con el rey Felipe II. Ya en esos tres años transcurrido le habían avisado desde Tunja a Felipe II que no le fuera a hacer caso a Diego de Torres, que era falso lo que él estaba buscando para reivindicar los derechos de los indígenas. Sin embargo, Felipe II le concedió una cita 15 días después de haberla solicitado. Muy rápido. Felipe entró precisamente en empatía rápidamente con don Diego. Le dijo usted puede permanecer de pie en mi presencia y cubierto, lo cual era únicamente un privilegio que se le concedía a los más altos nobles. Recordemos precisamente que Carlos V le había dado el tratamiento de hermano y hermana a todos los caciques y cacicas americanos. Entre los reyes en Europa todavía se siguen llamando primo o prima, pero llamarse hermano era una unión mucho mayor. Además, Carlos V también les había concedido a todos los caciques a perpetuidad el toizón de oro. Bueno, pues Felipe II lo escuchó, revisó esos puntos del memorial, nombra a Diego de Torres y Moyachoque como mayordomo de las caballerizas de palacio y permanece allí don Diego algún tiempo. Después Felipe II le dice voy a nombrar un visitador regio, el visitador Juan Monzón. Cuando llegan, pues don Diego de Torres entró por Santander avisando en todos los pueblos de indios que precisamente ya iban a cambiar las cosas, que ya iban a dejar de torturarlos, que ya iban a dejar de abusar de las indias, que ya iban a dejar de torturar a los menores, que muchas veces pues eran hijos de los propios españoles. Y cuando llegó a Bogotá, porque tenía que llegar a Santa Fe precisamente para encontrarse con el visitador, pues se lleva una sorpresa terrible. Y es que los oidores de la real audiencia habían envenenado a Juan Monzón. Por esta razón entonces ponen preso a don Diego de Torres. Diego de Torres logra escaparse de la cárcel porque como está narrado en el carnero, le envían unas empanadas gigantes con una lima dentro, le da cegueta a los barrotes y se escapa. Logrando escaparse, permanece otros tres años escondido en una cueva y al indígena que le llevaba los alimentos y los libros le habían cortado la lengua para que no dijera dónde estaba don Diego. Finalmente Diego es indultado, vuelve a España, presenta otro memorial a Felipe II y en ese memorial le pide a don Felipe II que sea creada la figura del defensor o protector general de los indios. Sin embargo, Felipe II, que se demoraba tantísimo en resolver las cosas porque él recibía todos los documentos de América y lo revisaba y les ponía al lado la decisión, se demora hasta 1596 en crear la figura del protector general de los indios, un antecedente de la defensoría del pueblo. Pero ocurre una tristeza. Don Diego, que se había casado en España, fallece en 1594 y no puede ver su obra. Ese fue el cacique de Turmequé, el primer defensor de los derechos humanos ante la corte de Felipe II. Soy Hernán Olano y estamos celebrando los 210 años de la independencia de Colombia.